Música Cuando sentimos que llegamos a Sedimá, sentimos como que encontramos una luz en el camino. Sedimá me dio la oportunidad a que mi hijo sea operado y corregirle el mal congénito que tiene. No sepa ni agua, es un niño que va a ser operado hoy con un problema que él nació de su corazón. Música Durante estos 15 años, Sedimá ha intervenido a más de 2,500 niños a través de sus jornadas cardiovasculares pediátricas gratuitas, que posibilitan que familias de muy escasos recursos obtengan tratamientos de vanguardia para los problemas del corazón de sus hijos. Sedimá, con el apoyo de instituciones como la Agencia Francesa para el Desarrollo, la Fundación Fondos para la Niñez David Ortiz, Hacker International y otros colaboradores, hacen posible este hermoso proyecto social. La experiencia ha sido muy buena porque todo el equipo de trabajo está muy integrado. Tienen un personal humano dedicado, una dedicación en cuerpo y alma. Gracias a la calidad de los especialistas, el sentido humano y la disposición de todo un equipo en los últimos 5 meses, desde marzo a agosto de 2014, realizamos más de 100 cirugías a niños con problemas cardiovasculares de importante grado de dificultad o complejidad. Ya con las nuevas facilidades que vamos a tener en el nuevo centro, con dos quirófanos de pediatría y con todo el instrumental y todo el personal entrenado, nos va a facilitar no solo muchísimos mejores resultados también, sino también muchísimos más pacientes operados. Entonces ahí viene la metamorfosis del programa. Operar todos los días y los casos más complejos, llegarlos a hacer también, al día a día, sin importar la condición social de los niños. Agradezco a Cedimar y el equipo que han sido un gran apoyo. Ese departamento es como un nido de amor hacia los niños y hacia los padres. Una sonrisa de esos niños, devolverle la sonrisa a la familia entera. Eso es parte de la humanidad que este país necesita y nosotros como pobres lo necesitamos. No hay nada más hermoso que saber que uno puede aportar algo positivo, ayudar a las familias aquí, ayudarlos a estos niños a tener una vida decente, una vida sana, fuerte. Le doy gracias a Dios por darme esa oportunidad de que Cedimar siga en el país y como yo, muchos puedan ir a Cedimar. Esa es la motivación que yo le doy a otro padre, a otra persona, que se puedan acercar a Cedimar. Que ahí uno encuentre el apoyo. El apoyo tanto el amor como económicamente también. Yo me premio, primero con mi hijo, segundo con mi familia, porque ya son mi familia. Entonces, pero tercero, o primero devolviéndose a que mi hijo sea operado, que eso es lo que más yo anhelaba. Yo me dé på, y no lo haría. Yo me fui sol! Amén.